Nos conectamos de inmediato con la actividad principal de esta jornada desde el Palacio de Miraflores. Adelante. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, continúa su agenda de trabajo y lidera en el Palacio de Miraflores una reunión de trabajo con las jefas y jefes de las zonas educativas del país como parte del inicio del año escolar. En el Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Reuniendo trabajo con las jefas y jefes de las zonas educativas del país, del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como parte del inicio del año escolar 2021-2022. Es el feliz regreso a clases este 25 de octubre con toda la bioseguridad para todo el sistema educativo venezolano, público y privado. El Capítulo de la Repúblicaений de Venezuela Para que venga la beschidida Me gustan los estudiantes que rujen como los tiempos Cuando meten al oído solidarán y regimientos Y no hacen el sordo mundo cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que comer con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto va toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, viva los especialistas Caramba y zamba la cosa, viva los especialistas Me gustan los estudiantes porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Que vivan los estudiantes Que vivan los estudiantes Que vivan los estudiantes Está centrada en la garantía del derecho fundamental a la educación Y con ello son diversos los temas que están en desarrollo Que vivan los estudiantes Que vivan las maestras Que vivan los maestros Que vivan las mujeres cocineras Que vivan las madres y los padres cocineras Y que viva el movimiento bolivariano de familias Que vivan las familias Bueno, mis saludos a todos ustedes Aquí tenemos una delegación importante De los jefes y jefas Podríamos decir más bien jefas Y algún jefe De las zonas educativas del país Un saludo muy cariñoso a todas Y a todos Ministra Está nuestra querida Ministra del Poder Popular Para Educación La maestra de escuela Yelixe Santaella Aristobulista Yelixe La capitana de milicia Yelixe Santaella La avanzadora Está nuestro vicepresidente Del socialismo Territorial y social Mervin Maldonado Están las viceministras Rosángela Orozco Nancy Ortuño Gisela Toro El viceministro Pedro Díaz El viceministro Y presidente del INSE Wiken Mal Paredes Y quiero saludar de manera muy especial Ante la comunidad educativa En esta reunión de trabajo Para explicar El regreso a clases seguro Los diez vértices Del regreso a clases presenciales En Venezuela Hemos elaborado Hemos elaborado Un documento Teórico Metodológico De primer nivel De máximo nivel Para un regreso Bioseguro A clases Para el regreso Triunfal De niños De niños Niñas Jóvenes Y estudiantes En general A sus aulas De clase El regreso Lo pensamos muchas veces El año pasado Por esta época No se pudo Estábamos con Aristóbulo El profe Lo pensamos Para inicio de este año No se pudo No hubo las condiciones Lo pensamos Para abril Después por allí No se pudo No hubo las condiciones Todas esas veces Fuimos avanzando Un paso Dos pasos Tres pasos Hacia Un concepto Completo Bioseguro Del regreso Y De la nueva normalidad En el aula De clase En La escuela En el liceo La nueva normalidad ¿Verdad? La nueva normalidad Cuidando Todos los detalles Fuimos avanzando Luego tuvimos La triste Y dolorosa Partida física De nuestro profesor Aristóbulo Isturis Inolvidable Querido E inolvidable Por siempre El profe Aristóbulo Isturis Almeida Presente Siempre presente Aristóbulo querido Siempre presente En todo lo que hacemos Por los niños Por las niñas Por la juventud Por la educación De Venezuela Siempre estará Aristóbulo Isturis Aristóbulo Siempre presente Siempre Siempre lo invoco Siempre siento aquí Su presencia Siempre cede Su Dedicación Nos dejó Un legado Miren Todos los que ustedes ven aquí Estos documentos Metodológicos Todo lo que ustedes ven aquí Fíjense Este documento Se inició Su preparación Con Aristóbulo Fue el primero Que me mostró Aristóbulo Fue el primero Que me mostró Inicio de clase Seguro Y progresivo Plan Victoria Bicentenaria Tiene 10 vértices Este es el documento Que estamos utilizando En todo el país En las zonas educativas En las escuelas En los liceos Y en las universidades También Este es el documento Fundamental Además muy bien Diseñado Muy bello Muy bien Elaborado Muy claro En su lenguaje De fácil Comprensión ¿Verdad? La escuela En mi entorno Están los 10 vértices Que ya vamos a explicar Al detalle A toda la familia Venezolana A toda la comunidad Educativa De Venezuela Ya vamos a explicar En detalle Hay una falla ahí En la transmisión ¿Qué es eso? ¿Eso solo aquí? ¿O en vivo? Bueno Hay que estar pendiente De todo Aquí está En el inicio de clase Nuestro gran Aristóbulo Ya vamos a ver Este documento Al detalle Yo quiero saludar A la jefa Bueno Primero saludar A la cantante Oriana Cantora Oriana Un aplauso Oriana Nos recibió Con la canción Que vivan los estudiantes De la gran Violeta Parra La chilena de América Violeta Parra Y saludar Mira aquí están Las jefas Y los jefes De las zonas educativas Del país Son 24 ¿Verdad? Bueno Ustedes tienen que ser Líderes Y lideresas De primer nivel Para motivar A todo el personal De educadores Educadoras Del país Para mantenerse al tanto De todo Lo que necesitan Nuestras escuelas Para promover La iniciativa Comunal Comunitaria Popular En la atención De las escuelas Las mejorías De las escuelas Arreglos De las escuelas Y liceos Para Estar pendiente De El correcto Desarrollo Pedagógico De los programas Hemos estado Hablando Con la ministra Yelice Santaella Y Bueno Ideas maravillosas Ideas Maravillosas De lo que va a ser El curso escolar El año escolar Dos mil veintiuno Dos mil veintidós Y la llegada De las nuevas Tecnologías Y las redes sociales Como instrumentos De educación En el aula De clase En el hogar Y en las calles Vamos a tener Buenos anuncios Hoy Quiero saludar A Graciela Rapizarda Jefa De la zona Educativa De Caracas Graciela Ese apellido Rapizarda Primera vez Que lo veo Siciliano Siciliano Familia Siciliana Tu papá De Sicilia Y tu mamá De Mérida Excelente Pues Miren Las raíces italianas Venezuela es un país Receptor De migración Desde siempre Bienvenido a la migración Respeto a la migración Gracias Graciela También está con nosotros Mari Carmen Parra Jefa de la zona Educativa De Amazonas Carmen Castillo Jefa de la zona Educativa De Anzuategui Del oriente Del país Tania Izaguirre Jefa de la zona Educativa De Apure Todas ellas Maestras Y maestros Leonardo Alvarado Jefe de la zona Educativa De Aragua Leonardo Leonardo Tenemos un artista Aquí Cantante Nos va a cantar Ahora La gran Mirla Castellano Jefa de la zona Educativa De Varina Tú cantas ¿Verdad Mirla? Mirla Castellano ¿Ves? Náguara Me imagino Que tus padres Eran admiradores De Mirla Castellano ¿Verdad? También está Bexy Palma Jefa de la zona Educativa De Bolívar En el sur De Venezuela Bexy Aymara Aguiar Jefa de la zona Educativa De Carabobo Aymara César Fernández Jefe de la zona Educativa De Cogedes En el llano Venezolano César Fanny Granadillo Jefa de la zona Educativa Del Tamacuro Marelys Castro Jefa de la zona Educativa Educativa De Falcón Falcón Que vio a la patria Gilberto Rivero Jefe de la zona Educativa De Guarico La patria Mira Gilberto Este Gilberto Conjota Conjota Primera vez que veo Gilberto No Gilberto Nixon Arrietchi Jefe de la zona Educativa De Lara Daniel González Jefe de la zona Educativa De La Guaira Nelson Ruiz Jefe de la zona Educativa De Mérida Tú estás por Mérida Nelson Ahora Antes estaba en los teques Siempre en Mérida Pero yo te conocí Yo conocí a Nelson En el pedagógico de Caracas Cuando era parte De El Centro 24 de Julio Allí estaba un gran camarada Luis Bastardo Que luego desapareció Y otros compañeros Compañeros Éramos bastante jóvenes Y estábamos en el movimiento Popular de Caracas En las luchas Del movimiento Popular de Caracas Por allá por el 88 89 90 91 92 Y de ahí con Chávez A la revolución bolivariana Nelson Ruiz Jefe de la zona Educativa De Mérida Rosa Becerra Jefa de la zona Educativa De Miranda 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 Carolina Estaba Jefa de la zona Educativa De Monagas Carolina Nori Soto Jefa de la zona Educativa De Nueva Esparta Noris Alexis Cedrez Jefe de la zona Educativa De Portuguesa Ese apellido Cedrez Español Español ¿De dónde? De Islas Canarias Ah, de Islas Canarias Es más África que España La Islas Canarias Correcto Pueblo Guanche Tu mamá Guariqueña Correcto Y tu padre Canario Correcto Viva Canarias Pueblo Guanche Bueno Amanda Jiménez Jefa de la zona Educativa De Sucre Amanda Charly Rojas Jefa de la zona Educativa De Táchira Charly Liz Liros Bella Torres Jefa de la zona Educativa De Trujillo Ana Rodríguez Jefa de la zona Educativa De Yaracuy Y Sandy Burgos Jefa de la zona Educativa Del Zulia La Región del Sol Amado La tierra Del Sol Amado Bueno Mis saludos Todos ustedes Liderezas Y líderes De Esta Poderosa Este poderoso Movimiento Educativo Del país Estamos nosotros Dando los pasos Necesarios A la nueva Normalidad Hemos logrado La vacunación Del 84% Del personal Educativo Del país La meta Tiene que ser El 100% Tenemos que poner Una fecha Para que Esa meta Se cumpla Se cumpla Voluntariamente Porque necesitamos El 100% Del personal Vinculado A las escuelas A los niños Y niñas A los liceos Totalmente Protegidos Por las vacunas Y luego En enero Vamos a empezar El refuerzo En la vacunación De Toda la población Venezolana Empezando Por La salud Y la educación El refuerzo De enero Arrancará En el sector Salud Completo En el sector Educación Completo Dos grandes Prioridades Salud Y educación Educación Y salud Yo quisiera Que nuestra Ministra Yelipse Santaella Capitana Miliciana Yelipse La avanzadora Bueno Nos diera Un Una charla Unas palabras Introductorias De esta jornada De hoy Por favor Profesora Gracias Presidente Saludo A Venezuela Estamos pendientes De estos anuncios Que en la tarde De hoy Estaremos Hay 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 Sí Buenas tardes Presidente Buenas tardes Venezuela Hoy Venezuela Está muy pendiente De lo que Aquí está Aconteciendo Porque hemos Hemos invitado A este Espacio Espacio del Pueblo A nuestras Jefas Y jefes De la zona Educativa De todo el Territorio Nacional Precisamente Para dar Inicio A un Sueño Que tienen Nuestros Padres Y representantes Pero especialmente Nuestros niños Presidente Hoy Cuando Estamos ya Preparados Listo Para lo que Será El día Veinticinco De octubre Cuando Tendremos El inicio De clases Presenciales En nuestras Instituciones Educativas Y para ello Hemos diseñado Con el concurso De cada uno De los Educadores De las Educadoras Este plan Que lleva Por nombre Precisamente Plan Victoria Bicentenaria Porque Estamos En el año Bicentenario Doscientos Años De lucha Doscientos Años Cuando Hombres Y mujeres Dieron su Vida Se entregaron Para Darnos Hoy La independencia La soberanía De nuestra Patria Y hoy Dedicamos Pues el inicio De este Nuevo año El regreso Presencial Después De haber Enfrentado En estos Tiempos Duros Y difíciles Una pandemia Y no solo Una pandemia Mundial Sino Un bloqueo Económico Contra Nuestra Patria Y allí Pues los Venezolanos Y las Venezolanas Hoy Reconociendo El esfuerzo El sacrificio Que desde el Gobierno Bolivariano Está haciendo Usted Como Presidente Constitucional De la República De Venezuela Hoy Nosotros Estamos Dispuestos Y dispuestas A iniciar Con mucha Alegría Con mucho Entusiasmo Y con Nuestras Raíces Precisamente En esa Gesta Libertaria Este nuevo Año 2021 2022 Un nuevo Año Que será Seguro Y progresivo Donde Tenemos Pues el Diseño De Diez Vértices Diez Vértices Adaptado A los Nuevos Tiempos A las Nueva Época Que nos Ha tocado Vivir Y Enfrentar Esa Nueva Época Tiene Que ver Que Venezuela Hoy Es Asediada Que Venezuela Hoy Enfrenta Una Pandemia Y Hemos Considerado El primer Vértice De Bioseguridad Porque Tenemos Los Docentes Los Maestros Ese Maestro Pueblo Ese Maestro Que está En cada Una De las Comunidades Tener Pleno Conocimiento Del tema De bioseguridad Cómo Aplicarlo Cómo Es la Metodología Para Recibir A Nuestros Niños Y Nuestras Niñas Aún Cuando Hay Una Experiencia Presidente Hermosa Debo Decirlo El Desarrollo Del Sistema Educativo En Todo Lo Que Ha Sido La Revolución Bolivariana Tiene Aportes Importantísimos Que Podemos Señalar En El Día De Hoy Aportes Para La Inclusión Para La Oportunidad En Igual Condición Para Nuestros Niños Nuestras Niñas Y Nuestros Jóvenes Ha Sido La Educación Bolivariana Esa Que Revolucionó El Comandante Chávez Y Que Sirve Al País Y Hoy Podemos Mostrar Datos Importantes De Esta Inclusión Pero Además De Eso Los Maestros Las Maestras Investigadores Pedagogos Tienen Una Experiencia Hermosa En Tiempos De Pandemia Cada Familia Una Escuela Ha Sido Un Proyecto Y Es Un Proyecto Hermoso Interesante Y Funcionó Bastante Bien Cada Familia Una Escuela Así Es Presidente Rescatamos El Rol Que Tiene La Familia Como Núcleo Fundamental De La Educación De Los Niños Y De Las Niñas Eso Es Muy Hermoso Presidente Yo Viví Una Experiencia Que Déjenme Decirle Que Bueno Me Puse A llorar Porque Uno Ve Estas Acciones De Verdad Tienen Un Valor Muy Importante Para El Ser Humano Como Los Jefes Jefas De Calle De Comunidades El Maestro La Comuna Las Madres Y Padres Procesadores De Esta Patria Preparaban La Comida Lo Organizaban Para Llevarla Al Hogar Eso Es Una Experiencia Inédita A A veces Poco Lo Mostramos A A veces Las Campañas Que nos Hacen Por Redes Sociales Nacionales Y Mundiales Las Campañas Por Los Medios De Comunicación De Atacar A La Niñez Venezolana De Atacar La Población De Atacar La Revolución De Atacar Al Gobierno De Atacarme A Mi Bueno Es Una Campaña Permanente En Las Redes Y A veces Poco Mostramos Los Inmensos Logros Que La Revolución Preservó Como Fue El Programa De Alimentación Escolar Y El Trabajo Heroico De Las Madres Cocineras De Venezuela De Los Padres Cocineros Que Le Garantizaban Su Comida Al Niño A La Niña Al Joven A La Familia El Programa De Alimentación Escolar Único En El Mundo Único Yelitse Así es Presidente Eso es Inédito También En El Mundo Y Bueno Hoy Recogemos En Este libro Lo Que Se Llama Educación Lugarizada Desde Lo Común Expresiones Inclusive De Muchos Intelectuales Pero Este libro Es muy Bueno Ese libro Me lo Dice Llegar Aristóbulo Sobre Esta Experiencia Hermosa Que Construimos Entre Todos Y Todas En Revolución Y En Pandemia Y Ante El Bloqueo No Las Inventamos Creamos Nuevos Métodos Para Poder Llegar Ahí Vemos El Maestro Pueblo En Una Bicicleta Darle Al Niño A La Niña La Metodología Necesaria Para La Instrucción Para La Educación Llevarle La Comida Como Decíamos Fue Las Madres Y Padres Procesadores De Esta Patria De Verdad Quiero Reconocer Hoy Públicamente Felicitar Más Que Reconocer Felicitar A Todos Los Educadores De Esta Patria Que Hoy También Son Víctimas Del Bloqueo Que Vivimos Pero Pese A Eso Han Puesto El Inmenso Amor A Los Niños Y A Las Niñas Para Que La Educación No Se Detenga Así Es Fíjate Conversadito Como Decía Aristóbulo Mira Este Libro Yo Se Lo Regalé En Tiempos De Aristóbulo En Mis Redes Sociales A Todos Los Maestros Maestras La Comunidad Educativa Y A Los Venezolanos Venezolanos Y Al Mundo Tuve Reportes Muy Buenos En El Mundo Gente Admirada De El Desarrollo De Las Ciencias Pedagógicas En Venezuela Admirado El Desarrollo De Los Conceptos Y Admirado En El Momento En Que Dimos A Conocer Este Grupo De Investigaciones De Libros Escritos Por Científicos Maestros Pedagogos Venezolanos La Admiración De Cómo Hemos Avanzado En La Realidad En La Práctica Es Muy Importante Este Libro Se Llama Educación Lugarizada Desde Lo Común Recuerdo Que le Dije A Aristóbulo Aristóbulo Tú Se inventas Nombres Vale Educación Lugarizada Desde Lo Común Son Las Experiencias Desde El Territorio Presidente Lugarizada Tiene Tiene Una Importancia Que Recoger Desde El Lugar Desde El Lugar Desde El Lugar Desde Lo Común Así Desde La Realidad Tiene Contribuciones Fíjense De Gente Altísimo Nivel Lo Recopilaron Rosángel Orozco Henry Regna Y Lenín Moreno Rosángel Te Felicito Tiene Contribuciones De Belkis Bigop María Figueredo María Rosa Goldar Juan González Ramón Grossfogel Rodrigo Hurtado Claudia Corol Eduardo Piñate El Eduardo Piñate Y le tocó tomar La bandera De Aristóbulo Oscar Jara Silvia Medina Loida Mesa Giovanni Este también es con J ¿Ves? Giovanni En vez de con G Giovanni No, este es Giovanni Giovanni Samanamut Se llama Samanamut Se ha pedido Parece árabe ¿Verdad? Rebeca Senia Hernán Ouvilla Se apellido es gallego Ouvilla Armando Rojas Miren, aquí está el índice Yelitse El índice El índice Educar El primer trabajo De Claudia Corol Educar en pandemia El lugar Lo común El territorio El poder popular Así es Esto es una belleza Este libro Yo le recomiendo A todos los padres Madres Abuelas Abuelos Representantes Del movimiento Bolivariano de familia Y más allá A todas las maestras Maestras Enriquecer su conocimiento Su visión Para su trabajo Hay otro Otro trabajo De Eduardo Piñate A modo de presentación Oscar Jara Escribe Experiencias cargadas De saber Rosángela Orozco Henry Ren Lenin Moreno Escriben Educación Lugarizada Desde lo común Escriben un artículo Con el título Del libro Henry Ren Escribe Anotaciones Sobre educación El lugar Y lo común Armando Rojas Nos escribe La comuna Un nuevo ordenamiento Territorial Del poder Y la educación Sustento Nosotros tenemos Sustento pedagógico Educativo Territorial De un nuevo estado De una nueva sociedad Que sobre la base De la educación Va forjando Los valores Para avanzar En el siglo XXI Por encima De dificultades Agresiones Sanciones Amenazas Por encima De campañas Sucias De manipulación Por encima De la cultura De la muerte Y la violencia Va la cultura De la vida Va la educación Aprendiendo Haciendo Y haciendo Aprendiendo Va la doctrina Robinsoniana Va el pensamiento Histórico De Luis Beltrán Prieto Figueroa De nuestro comandante Chávez Chávez Y de nuestro querido Profe Aristóbulo Histori Tenemos con que Tenemos con que No es un eslogan Es una realidad Tenemos con que Después viene un trabajo De Lenín Romero ¿Qué está haciendo Lenín Romero? Él fue constituyente Conmigo Lenín Larense Él está con nosotros Trabajando Y nosotras Y nosotras Correcto Toparquía educativa Respuesta desde lo propio A la pandemia Lenín Vínez Trabajando Es corredactor De los derechos Educativos Y culturales De la constitución De los derechos De los niños Niñas De la constitución Es experto En la materia Él trabajó mucho Con Marisabel Rodríguez Que fue constituyente Hoy es diplomática Venezolana En el exterior Trabajó mucho Los dos como constituyente Por los derechos De los niños Las niñas Lo que llaman Los adolescentes A mí no me gusta Ustedes son expertos En la materia Mucho más que yo Yo no soy experto Pero Desde siempre Nunca jamás Me ha gustado El término adolescente Decirle A un niño Que está creciendo Hacia su juventud Que es un adolescente Que adolece ¿No les parece? Yo creo que está En crecimiento Crececiente Díganle La etapa De crececiente No de adolescente Es creciente Es un concepto mío De repente Crececiente En estos días Dijo una palabra Importantemente Y existe Búscate ahí En los diccionarios Guayulí Crececiente Estapa crececiente Bueno Seguimos aquí Este libro Es muy interesante Se los voy a regalar En mis redes sociales Pendientes En Twitter Facebook Pendientes En Instagram ¿Verdad? Y vamos a publicarlo En todas las páginas Mis páginas La página de la presidencia ¿Qué dice ahí? ¿Qué? No lo teníamos Pero lo publicamos ¿En qué fecha Lo publicamos? Márquez Este es el segundo tomo Más aún A mi favor 25 de marzo Un acto que hicimos Con Aristóbulo Lo publicamos Ahora vamos a publicar El segundo tomo ¿Usted está mejor? Correcto Este está mucho mejor Después Belkis Bigot Ella es la rectora Claro La formación situada Y docencia distribuida En la comunicación educativa Tres conceptos en uno De gran profundidad Formación situada En el terreno En el lugar Docencia distribuida Y Comunalización educativa Después viene María Figueredo Y nos regala el trabajo Sujeto pedagógico Escuela comunal Y educación lugarizada Después viene Lenín Romero Que vuelve a escribir Creatividad magisterial Y vivir viviendo En pandemia Después viene María Rosa Goldar Y escribe Inventamos O erramos La dicotomía Robinsoniana Pensar lo imposible En tiempos de crisis Ese es nuestro espíritu De rebeldía De hacer lo imposible De buscar el cielo Y tomarlo por asalto Si es necesario Ese es el espíritu bolivariano El espíritu Chavista El espíritu Venezolano De lograr lo imposible Y subir a los cielos Cuando haya que subir Para conquistar Lo grande Para nuestra patria Lo bello Y lo hermoso Pensar lo imposible En tiempos de crisis Dice María Rosa Goldar Después viene Hernán Auvilla Y escribe Otras pedagogías Contra el encierro El encierro De la pandemia Otras pedagogías Que las fuimos creando Poco a poco Y son complementarias Para las nuevas etapas Que vienen Hasta que la humanidad Consiga la vacuna Definitiva Contra el coronavirus O consiga Además Las medicinas Que controlen Y corten El coronavirus Hasta ese momento Seguiremos En tiempos de pandemia Ahora vamos A las clases Regreso Con bioseguridad Y Con acompañamiento Vamos a clases Otra vez A partir del próximo lunes 25 de octubre Vamos a clases A una nueva normalidad Y nos estamos preparando Para que Ese regreso a clases Sea Permanente En medio De la pandemia Cuidando Toda la bioseguridad Cuidando Las vacunaciones También aquí Hay un trabajo De Ramón Grossfogel Descolonización Del sentido Y contenidos De la educación Que estudiar mucho Si queremos Dirigir Y conducir El sistema educativo Nacional Hacia los más Altos niveles De excelencia Que sea un motor De la transformación Espiritual Del país De la creación De una sociedad En valores Nosotros tenemos que Descolonizar Los sentidos Y contenidos De la educación Descolonizar Cada vez más Nos escriben Neoliberalismo Comuna Y función Del conocimiento Juan González López Escribe Privatización Educación Pública Y comunidad Luego hay un escrito A varias manos Silvia Medina Loida Mesa Henry Reina Lenín Romero Y Rebeca Senia Nos escriben Hacia una caja De herramientas Propias Glosario De experiencias Lugarizadas Desde los común Y luego Hay un escrito Anónimo Que se llama Carta de cierre Al maestro Simón Lo recomiendo Para el estudio El debate El análisis La reflexión El aprendizaje Y mejorar Cada vez más Bueno Han preparado Verdaderamente Un documento Extraordinario Con diez líneas De trabajo Son diez líneas Que quiero Darlas a conocer No sé si ustedes Tienen para Colocar esto En pantalla Los diez Vértices Del inicio De clases Seguro Y progresivo No se ve muy bien Se ve como Como nublado Tampoco se ve bien Abajo Ni abajo Ni arriba No sé cómo Se estará viendo Bueno Aquí en las redes Sociales Se está viendo bien Inicio de clases Seguro Y progresivo Plan Victoria Bicentenaria Aquí está Todo el trabajo Precisamente Venimos De Diecinueve meses Ya va A abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Siete meses Más doce Diecinueve meses Venimos Diecinueve meses De pandemia Desde que aquel lunes Dieciséis de marzo Se suspendieron Las clases Quién iba a pensarlo ¿Verdad? Que iba a haber una suspensión Del último trimestre Del año escolar Dos mil diecinueve Dos mil veinte Que se iba a terminar El año escolar Con nuevas tecnologías De la educación Que íbamos a colocar Cada hogar Una escuela Tuvimos que inventar En la marcha Aprender en la marcha Estudiar experiencias En el mundo Ya en la marcha Y terminamos El año escolar Dos mil diecinueve Dos mil veinte En pandemia En cuarentena Luego empezamos a estudiar La posibilidad De reiniciarlo Y no fue posible Porque bueno La pandemia Llegó la La variante Brasilera Uno La variante Brasilera Dos La variante Colombiana La variante Delta Y todavía Por las sanciones Y la persecución Criminal Contra Venezuela Nos costó Muchísimo Conseguir las vacunas Hasta que las conseguimos Y ahora las tenemos Completas Y hemos venido Vacunando A todo nuestro pueblo Y luego empezó Empezó El año escolar Dos mil veinte Dos mil veintiuno Todo el año escolar En pandemia En cuarentena ¿Cuándo acá? Nunca en la vida Primera vez en la historia Que esto sucede Muchachos que se graduaron De la educación inicial Y pasaron a la primaria Muchachos Y muchachas Que se graduaron De la educación Primaria Y pasaron al liceo Y este primer año Lo han visto Completico En su casa Muchachos Que se graduaron Y muchachas De los liceos Y ya están En las universidades No pudieron despedirse De sus compañeritos De clase Y sus compañeritas Todo, todo Fue cambiado Y nosotros Hicimos un esfuerzo Gigantesco Para mantener El ritmo De la educación Y del sistema Educativo nacional Y en especial Para mantener El ritmo De la educación Pública Gratuita Y de calidad Un gran esfuerzo Inmenso esfuerzo Que se ha hecho Y ahora Y ahora Hay que coronarlo Con el regreso Seguro A clases Aquí están Los diez vértices Que quiero explicar Esta jornada De trabajo Va dirigida A ustedes Madres Abuelas A ustedes A ustedes Padres Abuelos A los tíos Y tías Buena gente Que están pendientes De la educación De su sobrino Y su sobrina A la familia En general A los maestros A las maestras A todo el magisterio Venezolano ¿Verdad? El primer Vértice De los diez De regreso A clases Es la bioseguridad Retorno Responsable Y seguro ¿Quién Me puede hablar De este primer Vértice? Señora Ministra ¿Qué vamos a hacer Para que haya Bioseguridad? Bueno ¿Qué debemos hacer? El primer lugar Ya es la formación Ya le dimos El módulo Bien Explicado A cada uno De los docentes Pero no solo Los docentes Involucramos allí A la comunidad Educativa Que hace vida En la institución También Hay una campaña Que ya desplegamos Que vamos a desplegar Presidente En el día de hoy Donde se señala Cómo mantener De manera segura Al niño Al niño A la niña Al joven En la institución Además de eso La bioseguridad También tiene Previsto La distribución En esta misma semana De los elementos Necesarios Para el lavado De manos Para el Distanciamiento Que debe mantenerse Cómo De manera Lugarizada Cada institución Planifica El desarrollo De la actividad En la institución Para eso Para eso fue Todo este Módulo Que desarrollamos Y que ya Instruimos A cada uno De los docentes Pero además También los maestros Ya van Vacunados Un 83% Que ya están Vacunados Para el regreso Acá la hacen No sólo El maestro Sino la madre Procesadora El trabajador Administrativo El obrero Que hace vida En el entorno Educativo Entonces El tema De la bioseguridad Inclusive Van señalamientos Que vamos A utilizar Señales En la institución Para orientar Y ayudar Al niño En este tema Pero además De eso El padre La ruta También De cómo Llega ese niño A la escuela Por eso La importancia De haber involucrado También A los padres Y representantes Para que tengan Pleno conocimiento De cada una De las medidas Que debemos tomar Sobre este tema De la bioseguridad Correcto Bioseguridad ¿Quién De las jefas O jefes De zonas educativas Presentes Pudiera Conversar Sobre el tema Explicitar Más Qué cosas Creen ustedes Que es importante Llamar la atención La bioseguridad Es lo más importante Que hay Para el regreso A clase En estas condiciones ¿Verdad? Aquí tenemos A la compañera Jefa De Zona educativa De Caracas Graciela Por favor Profesora Graciela Bueno Saludarles Un brazo Un saludo amoroso Cariñoso Fraterno De todas las mujeres Y hombres Y hombres que formamos Tenemos el espíritu Y una pasión Y un gran amor Por nuestro sistema educativo Gratuito Y bolivariano Aquí estamos pues Las que llevamos a cabo Todo Eso En el territorio Presidente Presidente Usted ha orientado El inicio Del año escolar Y nuestra ministra De igual forma Con todas las Vice-ministras Y vice-ministros En este tema Que es la bioseguridad Que es un tema Tan importante En estos tiempos Además que los vértices No dejan ningún elemento Por fuera Y en este tema En este tema En particular Que se ha hecho En todas las zonas educativas Orientado Escuchándolo a usted Y escuchando a la ministra La ministra orientó En todas las zonas educativas Que se generaran Primero Vacunas La vacunación permanente En todos los espacios Cada zona educativa Tiene un sitio permanente Donde se vacunan Maestros y maestras Y trabajadores de la educación Cocineros de la patria Obreros y administrativos Eso como primer elemento Pero además Los maestros Quiero decir Y hacer un reconocimiento Que la pandemia Ha hecho Posible una lucha Que hemos tenido En el magisterio Nosotros siempre Hemos querido Iniciar clase Con formación Y la pandemia Lo hizo posible Iniciamos el año escolar Con formación Un plan nacional De formación multimodal Esa formación En particular Genera En el maestro Y la maestra La posibilidad De construir Desde el lugar El plan Institucional De la bioseguridad Todos los maestros En este momento Están en el primer módulo Y ese módulo Culmina justamente El 24 En todas las escuelas Debe estar visible Un plan de bioseguridad Que comienza Porque hay un nuevo lenguaje Presidente Un nuevo lenguaje Simbólico La pandemia Genera Nuevas Nuevas señales Entonces la escuela Debe tener El lavado de manos Debe tener El tapabocas El uso del gel El uso del jabón Y nuestro Pero además El bioseguro También es afectivo Es socioemocional Porque Nuestros estudiantes Los que están ahorita En tercer año Dejaron de ir a la escuela Desde que estaban En primer año Y los que están ahorita Van a comenzar Tercer grado Dejaron de ir a la escuela En primer grado Entonces Este tema De bioseguridad También tiene que ver Con lo socio afectivo Y bueno El plan es integral Y todos los maestros Y las maestras Todas las escuelas Yo le puedo asegurar Presidente Con mucho orgullo Además Que todos nuestros planteles A nivel nacional Hablo por todas las colegas Que están acá Por todas Las jefas de zona En este momento Todos los planteles Tienen un plan De bioseguridad Para el inicio Del año escolar En ese tema Y bueno Y la vacuna La vacuna permanente Aquí en Caracas Le puedo decir Que está fijo En la Miguel Antonio Cara Todos los miércoles Y todos los viernes En Caracas Hay vacunación Para los trabajadores De la educación Correcto Hay que cuidarlo mucho Profesora Un aplauso A la profesora Graciela Rapizarda De Sicilia Entre Sicilia y Mérida Bueno Sicilia también es de Sicilia ¿Ah? Sicilia Correcto Bueno Ese es mi dicho preferido Sicilia Que vamos a hacer otra cosa Sicilia Que no vamos a hacer otra cosa Sicilia ¿Verdad? Bueno Muy importante La bioseguridad Los nuevos lenguajes Los niños y niñas Tienen mucho que enseñarnos Porque ellos son los que están Es pilas y moscas Papá Ponte la máscara Papá ¿Dónde estuviste hoy? Mamá Lávate las manos Llegaste de la calle No sé qué cosa Los niños están moscas Y yo le hago un llamado A los niños y niñas De Venezuela A estar pilas A vigilar Que en su escuela Y en su liceo A los muchachos Todo el mundo Se esté cuidando Y además Convencer Si usted tiene En el liceo O en la escuela Hay alguien Del personal educativo Que no se haya vacunado Convencerlo Con argumentos Con ejemplos Motivarlo Y que se vacuna El 100% Del personal Nosotros estamos Haciendo estudios En el consejo científico De Venezuela En la comisión presidencial Contra el COVID Estamos haciendo estudios De algunas vacunas En el mundo Para comenzar Es lo que aspiramos Antes que termine el año La vacunación De niños y niñas Mayores de 3 años En adelante Hasta jóvenes Crecientes De 18 años Estamos en eso Porque es la idea Fíjense Vacunar Todos los niños Y niñas También Y todos los jóvenes Y todos los crecientes Niños Niñas Crecientes Y jóvenes ¿Verdad? Todos Todos Y todas Vacunarlos Miren yo tengo aquí A partir de hoy Arranca Una campaña Por medios Y redes Para motivar Informar Educar Y prepararnos Para el regreso A clase Tengo tres cuñas Me dicen que están muy buenas Muy buenas las cuñas De la bioseguridad En la escuela En los liceos Vamos a ver la primera Medida de bioseguridad Para niños y niñas En la escuela Vamos a ver esta cuña Adelante Hola amiguito En este regreso a clases Al momento de ir al recreo Debes cuidar de ti Y de tus compañeros Si todos colaboramos Podemos romper Las cadenas del virus ¿Sabes cómo hacerlo? Es muy sencillo Te lo explico Para evitar cualquier contagio Es importante Que uses en todo momento La mascarilla Antes y después De disfrutar De tus áreas recreativas Debes lavar Tu manito Con agua y jabón Por varios segundos Evita tocar Tus ojos Nariz o boca Si antes No has desinfectado Tus manos Ojo Recuerda mantener Una distancia De metro y medio De tus compañeros No lleves Tus juguetes a clase Protégete Regreso bioseguro a clase Digamos Presente Digamos Presente Mervin Maldonado Yelice Santaella Silvia Flores Nicolásito Maduro Presente Digamos Presente Lunes 25 Vamos a ver La segunda cuña Todas estas Se las vamos a regalar Por las redes Vamos a hacerla circular Profesora Yelice Santaella Ministra Vamos a hacerla circular Ministro Alfennazaret Niáñez Adelante Vamos a ver Segunda cuña De vuelta a clases ¿Sabes cómo cuidarte Del coronavirus Dentro de tu colegio? A continuación Te explicamos Lo que debes hacer En esta nueva normalidad Usa en todas las áreas La mascarilla Y revisa Que cubra bien Tu nariz Y boca En el salón O espacios comunes Practica el distanciamiento Seguro De metro y medio Con tus compañeros Pronto Cuando esto pase Podrás abrazarlos Y darle mucho cariño Es muy importante Que tus manos Estén siempre limpias Lávalas con agua y jabón O usa un gel antibacterial Saluda creativamente Moviendo las manos O los pies Como un futbolista Al toser O estornudar Cúbrete con el antebrazo Así evitarás Infectar tus manos Recuerda que el virus Es pequeñito Y no lo podemos ver Se esconde con facilidad Debemos combatirlo Y protegernos Los unos a los otros Por eso Al cumplir con las reglas De bioseguridad Le resta poder Y tu gana Cuidado Que bienestar Es el de todos Estamos presentes Siempre Bueno Están bonitas Las cuñas ¿Verdad? Vamos a difundir La pido el apoyo En todas las redes sociales De todos ustedes Para que la difunden En su Facebook Todos tienen Face Bueno Difundan estas cuñas Están bellas Todos tienen Instagram Yo también tengo Las difundimos En Twitter Que ya es antiguo Pero también se difunden En Twitter En TikTok Sirve para TikTok El formato Vamos para TikTok Vamos Y en YouTube YouTube ¿Qué se llama? YouTuber YouTube 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 Bueno Vamos a ver la tercera cuña Son tres Para que la difundamos Por medios Y redes A lo largo y ancho Del país Vamos a verla ¿Verdad? Adelante Amigos Tras un largo periodo Lejos de las aulas Regresamos a clases Pero mosca Esto no significa Que la pandemia terminó Es necesario Seguir cumpliendo Con las medidas De prevención Por eso Al dirigirte a tu liceo Para una mayor protección Equípate El tapabocas El alcohol O gel antibacterial Son tus mejores aliados Aunque extrañas a tus compañeros No saludes de manos o besos En aulas y espacios comunes Como el comedor Pasillos y el baño Respeta el distanciamiento seguro No asistas a reuniones Ni fiestas No prestas tus utensilios personales El celular Es un gran foco de infección Desinfectalo frecuentemente No solo lo haces por ti Lo haces por todos Sabemos como hacerlo Cuidémonos Ya para jóvenes de liceos Y universidades Está bastante bueno Limpiar el celular Cuidar todo Cuidarse Esto nos puede ayudar Al regreso a clases Además Para bajar Los índices A nivel nacional Nosotros El lunes En el informe oficial Reportamos 28 casos Por cada 100 mil habitantes Un número bajo Lo único que Caracas La Guaira Miranda Y Nueva Esparta Esos cuatro Entidades federales Caracas Más estos tres estados Tenían Un nivel muy alto La idea es Irlo controlando Bajando Hicimos un ejercicio Si quitáramos Esos cuatro Entidades federales El promedio nacional Del resto De los estados del país Estaría en 13 casos Por 100 mil ¿Qué es la idea? A 13 casos Bajar 10 casos Mantenerlo controlado Avanzar al máximo En la vacunación Con el favor de Dios Llegar al 95% De vacunados De la población venezolana El 31 de diciembre Es una meta Pido a Dios Que nos dé la fuerza Ya Vamos logrando Todas las vacunas Necesarias Tenemos en Venezuela El 80% De las vacunas Mejor dicho Las vacunas Para vacunar Al 80% De la población Mayor de 18 años Deben saber Muchachos Que tengan 18 años Para arriba Pueden ir A cualquier centro De vacunación Entran Y los vacunan Y los vacunan Y le dan Y le dan su carnet De vacunación ¿Verdad? Esto incluye Muchos muchachos De liceo Quinto año Que ya tienen 18 años Algunos Incluye A muchísimos Muchachos y muchachas De las universidades Ponte Ponte tu vacuna Ponte tu vacuna Muchachos Ponte tu vacuna Muchacha Vamos a vacunarnos Todos Bueno Segundo punto Del vértice Amor Para mi maestra Y mi maestro Héroes anónimos De la pandemia Amor Apoyo Todo el mundo Cuidando a los maestros Jornadas médicas Con los maestros Especialidades Tratamiento Asistencia permanente A la salud Canalización Del HCM Hay un millón Cien mil Trabajadores Y trabajadoras De la educación Tercer vértice De El inicio De clases Oído Atención El valor De los espacios Educativos Mi escuela Bella Mi escuela Bella Y para muestra Un botón Vamos a dar un pase En vivo y directo Al centro educativo Andrés Bello Antiguo liceo Andrés Bello Ahora es un centro Educativo Porque además Tiene matrícula Y estudiantes Desde el nivel Inicial Es como la Gran Colombia Es la escuela Diseñada por el maestro Prieto Figueroa En los años 40 El maestro Prieto Figueroa Me explicó Siendo yo muy chamo Tuve esa fortuna Gracias a mi padre Conocer al maestro Prieto Figueroa Y él me explicó Cómo diseñó Los grandes Conglomerados Pudiéramos decir Tipo La Gran Colombia Allá en el cementerio Para que los niños Y niñas Entraran en la educación Inicial Y se mantuvieran En la misma comunidad Educativa La educación Primaria Y la educación Secundaria Y cómo se podía Y cómo se podía Lograr Llevar al niño Al máximo nivel De su formación Fíjense ustedes Este ensayo Centro Educativo Andrés Bello Vamos a darle el pase A Wilmer Marcano Director del centro Centro Educativo Así es Presidente Aquí nos encontramos En este preciso momento En el complejo Educativo Andrés Bello Institución Emblemática De Caracas Y de A nivel Nacional Que ha Egresado De sus De sus Aulas Figuras Importantísimas Del país En este preciso Momento Presidente De manera Victoriosa El día de hoy Estamos Complacidos Y felices Con el plan Una gota de amor Para mi escuela Tercer vértice De los diez vértices Que usted Y la ministra Yelixa Santaella De manera Oportuna En este Victorioso Regreso a clase Bicentenario Nos dieron Para este año Escolar 2021 2022 Este Se está Se realizando Presidente En esta Prestigiosa Casa de Estudio Un trabajo De rehabilitación Integral El cual Conlleva En sí La Reestructuración De todos Los cinco Módulos O los cinco Edificios Que esta Casa de Estudio Contiene Como infraestructura Con 39 Aulas Para todos Esos niños Desde maternal Hasta quinto Año de bachillerato Y educación especial Beneficiando así Una población De aproximadamente Mil trescientos Setenta Niños Niñas Y jóvenes En edad Creciendo Presidente De igual manera Presidente Se está Reestructurando Todo el sistema Hidroeléctrico También la Impermeabilización De la azotea De estas cinco Edificaciones Que conlleva Que tienen En el liceo Andrés Bello Presidente Tenemos la Reestructuración Del servicio De agua Que es bastante Importante Para todos Estos niños Y niñas Que este Veinticinco De octubre Este lunes Veinticinco De octubre Presidente Estarán De manera Presencial Acá en el Complejo Educativo Andrés Bello Presidente Y esto Solo Se realiza En revolución Mi presidente Solo en revolución Y en este Regreso a clase Victorioso En este año Escolar Dos mil Veintiuno Dos mil Veintidós Tenemos Tengo acá Con A mi lado Presidente A la presidenta De Fundavit Que está Acompañándonos Con un trabajo Maravilloso Saludos Presidente Hoy estamos Felices Contentos De este Maravilloso Complejo Educativo Andrés Bello Te lo decía Conocido por Todos los Caraqueños Como el Liceo Andrés Bello En estos Pasillos Presidente Y en estas Aulas de Clase Se respira Historia Y hoy Presidente Gracias a las Políticas Educativas Del gobierno Bolivariano Que usted Preside Y esa Entrega Desmedida Y entregada De nuestra Ministra Del Poder Popular Para la Educación La profesora Yelix Santaella Nosotros estamos Instalando Un nuevo Centro Bolivariano De informática Y telemática Que lleva por Nombre Nada más Y nada menos Profesor Aristóbulo Isturi Honrando Con eso Presidente A ese Maestro Del pueblo Nosotros Nosotros También Llevamos Al profesor Aristóbulo En nuestra Militancia Presidente Y queremos Decirle Que gracias A usted A esas Políticas Educativas Y a nuestra Ministra El 25 De octubre Nosotros Estaremos Inaugurando En todo El territorio Nacional 30 nuevos Centros Bolivarianos De informática Y telemática Y con eso Presidente Nosotros Fortalecemos Nuestro Tercer Vértice Que habla De la Tecnología Educativa La escuela Para la Soberanía Tecnológica Es un Espacio Presidente Para los Estudiantes Para los Docentes Pero sobre Todo También Un Espacio Abierto A la Comunidad Porque Solo En Revolución Nosotros Vivimos Lo que Es La Inclusión Social Entonces Presidente Decirle Que nos Sentimos Completamente Satisfechos Usted Cuenta Con el Magisterio Venezolano Usted Cuenta Con la Ministra De Poder Popular Para la Educación Y con Todos Los Trabajadores Del Ministerio Para Fortalecer Las Políticas Educativas Para Nosotros Avanzar En Revolución Y Sobre Todo En La Soberanía Tecnológica Estos Espacios Presidente Son Para La Producción Son Para La Investigación Allí Nuestros Estudiantes Pueden Acceder A La Página De Cada Familia Una Escuela Pueden Visitar La Colección Bicentenario Tanto La Del Docente Como La Del Estudiante Pueden Revisar La Revista Tricolor La Biblioteca Digital Y Bueno Presidente Además Decirle Que Gracias A Esa Articulación De Nuestra Ministra Nosotros Próximamente Estaremos Recuperando 40 Centros Bolivarianos De Informática En Telemática En Todo El País Y Que Gracias A ese Trabajo Articulado A sus Orientaciones Y A sus Instrucciones Hemos Podido Establecer Mesas De Trabajo Con Conatel Con Can TV Con Movilnet Y Ya Iniciamos Con Can TV La Conectividad De Dos mil Instituciones A Nivel Nacional Todo Esto Presidente Para Hacer La Revolución Tecnológica Dios Lo Bendiga Cuente Con Este Equipo Para Seguir Haciendo Patria Y Sobre Todo Para Hacer La Revolución Educativa Ahora Lo Dejo Con La Presidenta De La Federación Bolivariana De Estudiantes Alejandra Cedeño Muy Buenas Tardes Mi Presidente Recibo Un Saludo De Parte De Todos Los Estudiantes De Educación Media Del País De Parte De La Organización Educación Media Presidente Queremos Agradecerle En El Marco Del Segundo Vértice Educativo Por Todo El Es Fuerzo Realizado Con Junto Nuestro Ministerio De Educación Y Nuestros Maestros Y Maestras Para Que Nosotros Siguieramos Formándonos A Pesar De Las Adversidades A Pesar De La Pandemia Nosotros Tuvimos Formaciones Semipresenciales Presidente Y Así Logramos Seguir Formándonos En Pandemia Cosa Que No Pasó En Otros Países Del Mundo Gracias A Que Nosotros Tenemos Un Presidente Comprometido Con Los Estudiantes Comprometido Con La Juventud Unos Maestros Y Maestras Que Verdaderamente Han Sido Los Héroes Y Heroínas Anónimos En Esta Pandemia Para Que Nosotros Podamos Seguir Formándonos Podemos Decir Presidente Que En Venezuela Siguió La Formación De Todos Los Estudiantes En Todos Los Niveles Y Modalidades También Presidente Agradecerle El Apoyo Para Que Todos Los Estudiantes De Educación Media Educación Universitaria Educación Básica Sigan Expresándose Participando En Todos Estos Procesos Educativos Y Haciendo Patria Con Usted Presidente Gracias A Ellos Hace Poco Tuvimos Un Encuentro Con Nuestra Ministra Educación Y Toda La Dirección Nacional De Federación Venezolana De Estudiantes Educación Media Acá En Caracas Para Debatir Todos Los Temas Importantes De La Educación Media Venezolana Con Esto Presidente También Quiero Solicitarle El Permiso Para Crear Las Vigadas De Bioseguridad Estudiantil En Todos Los Niveles Y Modalidades Desde La Sección Desde El Año En Las Instituciones Para Garantizar Presidente Que Las Medidas De Prevención Sean Utilizadas Gracias a que usted es un presidente Un presidente de la juventud Que nos escucha Y atiende las demandas De los Estudiantes Y le da soluciones Nosotros Ya retomamos La lucha histórica Del pasaje estudiantil Presidente Ya estamos en todo el territorio Desplegados Incribiendo a nuestros estudiantes Para que cuenten con este requisito Tan importante La inscripción Fue a través de un dispositivo Presidente En donde ponemos nuestra huella De la astilar Y nos da un código QR Como este Nos llega el subsidio A nuestro sistema patria Por el sistema B-Ticket Que es un sistema Especializado En pasaje preferencial Estudiantil Y luego Con otro dispositivo Los transportistas Escanean este código QR Y le llega el subsidio A su sistema patria Gracias presidente Por seguir construyendo Victorias con nosotros Por seguir apoyándonos Desde todos los espacios Y sobre todo Por permitir Que nos sigamos Expresando En todos los espacios Presidente Juntos Vamos a seguir estudiando Luchando Amando Produciendo Y venciendo Sin duda alguna Fuimos Invictos En Carabobo Y saldremos Tan victoriosos Y tan vencedores Como Sucre En Ayacucho Muchísimas gracias Presidente María Alejandra María Alejandra María Alejandra Es presidenta Es igual que yo Pero es presidenta De la Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media María Alejandra Ella es del estado Sucre Oriental Por eso habla Como habla Muchachas La muchachada Nueva Los que En el futuro Cuando nosotros Estemos viejitos Van a tener Las riendas De la patria Potencia De la patria Feliz De la patria Humana De la patria Grande Venezuela Por eso es que Nosotros decimos Que Venezuela Tiene con que Tiene con que Porque tiene Esta juventud Rebelde Revolucionaria Crítica Consciente Nahuara Bueno María Alejandra Primero Te he escuchado Atentamente Y me parece Una extraordinaria idea Señora ministra Y vamos a apoyar Con todo Esta idea Jefas Y jefes De zonas Educativas La propuesta Que ha hecho La presidenta María Alejandra Para crear Brigadas Estudiantiles De bioseguridad En todos los liceos Del país Aprobado Todo el apoyo Institucional Físico Todo lo que ellos Necesiten Lo que los muchachos Pidan Todo Excelente En cada aula Cada aula De clase Excelente Eso va a permitir Inclusive Que ustedes Ahora en el regreso De clase Avancen En la reanimación En la reactivación De los delegados De clase De aula De clase ¿Verdad? Y en toda la estructura De base De la FEBEP Que es la organización Más democrática Que tenga Venezuela La estructura En el aula De clase En los años En Los liceos En la parroquia En el municipio En el estado Y en el país Bueno, ustedes son Hijos E hijas De la democracia Revolucionaria De la democracia Del siglo Veintiuno Entonces son Hijas E hijos De la nueva democracia Del nuevo Poder popular Bueno, el segundo aspecto Me parece muy bueno Muy importante Señora ministra Yelitse Santaella La avanzadora De manera especial Con ese espíritu Hiperactivo Que tiene Que tiene como ministra Junto a la otra Hiperactiva Vicepresidenta Delcy Rodríguez Ustedes dos Dos mujeres Indias Dos combatientes Garanticen Ustedes dos Que El nuevo sistema Tecnológico De subsidio Del pasaje Estudiantil Y de cobro Del pasaje Estudiantil Funcione Cien Por ciento Al pelo Sin falla Como derecho Estudiantil El pasaje Estudiantil Como derecho Estudiantil El subsidio Directo Al QR Y del QR Directo Al pago Del pasaje Yo no se porque me quitaron La imagen De la presidenta Es un abuso A su investidura Me gusta Verla ¿Ves? María Alejandra Todo el apoyo Vale Hasta que Logremos el Bolívar Cien por ciento Digital El plan Del pasaje Estudiantil Forma parte Del Bolívar Cien por ciento Digital El cobro Del pasaje Estudiantil Y Que los Camioneteros Mis compañeros De trabajo Los autobuceros Todas las líneas Paren Y reciban Recojan A los estudiantes Le hago un llamado A los transportistas Del país A brindarle A los estudiantes Un trato amoroso Como que fueran Sus hijos Son sus hijos Y son sus hijas Chicos Transportistas Hermanos Hermana Transportista Vamos a darle Un trato amoroso A los muchachos Y muchachas Que vuelven a clase Y bueno Yelitze Delci Ministra Vicepresidenta Se encargan Ustedes Junto A usted Señor Vicepresidente Social Mervin Maldonado Porque Como líder Estudiantil Mervin Le tocó Luchar Por el pasaje Estudiantil Conoce muy bien El tema Estoy de acuerdo Presidenta María Alejandra Me gustaría Me gustaría escuchar A Victoria Victoria Que es vocera De la OVE Me dicen aquí Victoria Mira como se llama Victoria Yacoc Ah Silita Victoria Yacoc Adelante Victoria Que más me tienes Por allá Saludos Presidente Estamos próximos A comenzar Las clases Y la Organización Boliviana de Estudiantes Y la Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media Está totalmente En apoyo Con esto Estamos Prestos Estamos 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 felices De que por fin Volvamos a las clases Porque ya Hemos tenido Casi dos años Sin clases Hemos perdido Tantas costumbres Y perdido Muchísimas cosas Que estábamos Acostumbrados Perdimos Lo que era La costumbre De estar cerca De nuestros compañeros Hablar con nuestros Compañeros Diariamente Y aún así Podemos agradecerle A usted Y a nuestros Ministros Que hicieron posible Que en Venezuela Continuáramos las clases Continuáramos con la educación Como anteriormente Dijo nuestra Presidenta Alejandra Que en otros países No fue así Que en otros países No fue así Y por eso Queremos agradecer Nuevamente De que continuamos Nuestras clases Pudimos pasar A los años Los que teníamos que pasar Los que fueron O estuvieron En quinto año O sexto año Dependiendo si era Técnica o general Pudieron ser Bachilleres Y ahorita Están cursando Ya su universidad Tranquilamente Y por eso Queremos darles Gracias como Organización Bolivariana Estudiantil Adelante Presidente Adelante La alegría De ustedes La compartimos Todos y todas La alegría De volver a clase Miren estos datos Miren estos datos En Venezuela Hay 29.103 planteles Educativos 4.775 Son planteles Educativos De la educación Privada No sé qué porcentaje No dice aquí Sáquelo a alguien Que se ponga A sacar porcentaje De 29.103 Guanyulí ¿Tú eres bueno Por la matemática? No eres bueno ¿Tú, Uribito? Bueno, Marquez De 29.103 Planteles Educativos Del país 4.775 De la educación Privada 24.328 Planteles Educativos Públicos De la educación Pública Gratuita Y de calidad Quiere decir Quiere decir Que de los 29.103 Planteles Educativos Del país El 84% Son de la educación Pública Gratuita Y de calidad Un gran logro De estos 20 años De la revolución Bolivariana De la revolución Educativa De Venezuela Iniciada Por el comandante Chávez Junto al profesor Aristóbulo Turis Inspirados En Simón Rodríguez El maestro De maestro Y en el gran Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa Fíjense Realidad Nosotros Nosotros Antes de la pandemia Teníamos al movimiento Somos Venezuela Buscando muchachos Y muchachas Que no estuvieran Inscritos En las escuelas Y liceos Y los Incribíamos Bueno Bueno Arranca Una nueva etapa Porque fíjense Ustedes Nosotros tenemos En la matrícula Escolar 2021-2022 En la escuela Primar Inicial Primaria Y media Y en los otros Organismos educativos Tenemos 8.789.356 Estudiantes En el país 3.527.346 En la educación Primaria 2.398.285 Estudiantes En la educación Media General 1.902.775 Chiquitines Y chiquitinas En la educación Inicial Y así Tenemos En todo el sistema Educativo En la Misión Rivas Tenemos 127.577 Estudiantes En la educación De la misión Robinson Tenemos 39.317 En la educación Especial 61.757 En la educación Media Técnica Muy importante 292.146 Muchachos Y muchachas En la educación Media Técnica Que van a salir Directos Disparados Con el conocimiento Al trabajo Del desarrollo Económico Productivo Del país Tecnológico Científico Y en el INSEC En el Instituto Nacional Instituto Nacional De capacitación Educativa Fundado por el Maestro Prieto Figueroa Y que ahora Termina en ese Por el socialismo De nuestro Comandante Chávez Instituto Nacional De capacitación Educativa Socialista El INSEC Hay 430.153 Estudiantes Capacitándose Estudiando Forjándose Todo esto suma 8.789.353 Estudiantes En Venezuela El 80% De estos estudiantes Un poco más Del 80% En el sistema Público Tomen nota El 84% De los planteles Públicos Y más del 80% De los estudiantes Públicos Vamos a atender Bueno Con mucho cariño Todo lo que es La distribución De morales Útiles escolares ¿No? Todo lo que Es la parte Textil ¿No? El uniforme El calzado Todo eso Tienen que informarnos Muy bien Y el ITSE Todos los días A toda hora A todo nivel Las jefas Y los jefes De comunidades Educativas De zonas educativas Las viceministras El viceministro El vicepresidente Del socialismo En lo territorial Y social Todo lo que Son los morales Útiles escolares Uniformes Calzado Aquí está El plan Completo El desarrollo Del programa De alimentación Escolar El PAE Etcétera Etcétera Bueno Profesor Rector Estudiante Muchachas Muchachos Les doy las gracias Desde el complejo Educativo Andrés Bello En la Candelaria Caracas Sigan adelante Recuperando Construyendo Avanzando Y el próximo Lunes 25 Todos En una sola voz Digamos Presente Gracias Hasta la victoria Siempre muchachas Los admiramos Los queremos Gracias Los queremos mucho Gracias Bueno Vámonos a un pase Porque fíjate Es importante Allá en Maturín En el sector Los Godos En la unidad Educativa Manola Luna Silva Manola Manola Luna Silva La maestra Manola Precisamente La unidad Educativa De ahí Del sector Los Godos Lleva su nombre Vamos a ver Precisamente La directora De la Corporación Nacional De Alimentación Escolar La profesora Diomara Romeros Junto A la directora De la unidad Educativa De la maestra Manola Tibisay Vaquero Para que ustedes Vean los preparativos Para el funcionamiento Del PAE Adelante Saludos Presidente Desde aquí Desde la tierra De Juana La avanzadora Le estamos dando Un caluroso Y afectuoso Saludos Revolucionarios Hoy nos encontramos Y primero Antes que todo Quisiera pedirle Permiso Para quitarme El tapabocas Para indicarle Porque estamos Hoy de pláceme Estamos contentos Y muy satisfechos Porque hoy Estamos recibiendo Desde la escuela Manola Luna Silva Estamos recibiendo El despacho Y distribución De los alimentos Hoy por instrucciones De usted Vice Presidente Estamos acá Todo el sector Educativo Todo el sector De alimentación La milicia Las fuerzas armadas Todo el equipo Movimiento Familia La OVE El personal docente El personal administrativo Directores Estamos hoy Iniciando La distribución De los alimentos En toda la parroquia Los Godos Estamos entregando Más De nueve toneladas De proteína Estamos entregando Hoy también Diecisiete mil Unidades De este combo Para beneficiar A más De 22 mil Niños En todo el estado Monaca Estamos beneficiando De igual manera Presidente 825 instituciones En esta institución En este estado Hemos estado Hemos estado trabajando De la mano Con todos los entes En las instancias Y hemos manejado Y hemos cumplido Con tres vértices Como es Primero La bioseguridad Segundo El segundo vértice Es El tema De mi escuela Bella Y la dotación Que se ha realizado En cada una De las instituciones Aquí Hoy se inició Como usted lo puede ver Presidente Con la dotación De 25 planteles Planteles educativos Donde se está entregando Cocina Se está entregando Freezer Se está entregando Reverbero Gracias Una vez más A su gestión Presidente Nosotros Desde el estado Monaca Desde esta tierra De Juana la avanzadora Estamos más que agradecidos Presidente Porque hemos reivindicado A nuestros niños Hemos reivindicado A nuestras madres cocineras Las cuales Las tenemos acá Hoy Haciendo Con mucha alegría Este agradecimiento A usted Presidente Una vez más Venezuela Monaca Se encuentra Contenta De igual manera Me permito informarle Decirle Presidente Que hoy También estamos Celebrando Un año más Del frente Fernanda Bolaño Estas mujeres aguerridas Hombres y mujeres Aguerridas Que se encuentran En nuestras cocinas Preparando Esos alimentos Y que hoy Nosotros estamos aquí Esperando Nada más Que culminar La distribución De los alimentos Es importante Informarle Presidente Que hoy Estamos de la mano Con las fuerzas armadas Pueden verlo De igual manera Nuestras cocineras Tenemos nuestro sector educativo De igual manera Movimiento Bolivariano Familia Y tenemos acá Todo el equipo De las instancias De alimentación Que como un solo equipo Estamos trabajando Para cumplir una sola misión Como es llevarle los alimentos A nuestros niños y niñas En cada una de las instituciones educativas Presidente Desde Monaga Nosotros decimos Que Venceremos Bueno Tremendo ánimo Vale Tremenda emoción Desde Monaga Y desde todo el país Bueno Ya Uno se emociona Da como Una emoción Así Especial Vienen las clases Presenciales Llegamos al día Va llegando el día El lunes Dios bendiga A nuestra patria Siempre Pero ese lunes Especialmente A todas las escuelas Y liceos Oremos juntos Por las bendiciones A nuestros niños Niñas Maestras Maestros A toda la comunidad Fíjense ustedes Que interesante Estos diez vértices Es muy importante Porque Dice De la gran calidad Conceptual Ética Filosófica Que tiene Nuestro ministerio Del poder popular Para la educación Nuestra educación Y como está Bien sustentado El proceso educativo Venezolano Bien sustentado Sobre la base De los valores Constitucionales Bien sustentado Y de un liderazgo real Aquí están Las maestras Los maestros De base De escuelas De liceos Que son los jefes Y jefas De zonas educativas Y de ahí Tiene que haber Una organización De articulación Con el poder popular Con todo el movimiento Magisterial Con los trabajadores Trabajadoras Obreros Obreros Las BDL Los BDL Tan importantes Con el movimiento Bolivariano De familia Con la organización Bolivariana De estudiantes La federación Venezolana De estudiantes De educación media Con el PAE Es un trabajo Que ustedes hacen Espectacular Espectacular Aquí tienen los vértices Los voy a completar Pero esto hay que Explicarlo bien ¿Verdad? Y vamos por el vértice 3 Puesta en valor De los espacios educativos Mi escuela bella El cuarto vértice Patria potencia La escuela Pilar para el desarrollo Nacional Articular la educación Con el desarrollo Nacional Y demostrarlo En la práctica Siempre en tu escuela Todo esto Que inició El profesor Carlos Lanz Querido profesor Carlos Lanz Siempre lo recordamos Siempre lo recordamos Querido profesor Carlos Lanz Siempre está En nuestro pensamiento Y en nuestra búsqueda También Honor y gloria A él Patria potencia La escuela La pirar para el desarrollo Hay experiencias Maravillosas Siempre en tu escuela Siempre en tu liceo Y ahora creo que las podemos Ahora sí Llevarlas a su máxima expresión Quinto vértice Sociedad y familia Compromiso vivo En la escuela Con el ser humano Bello concepto La familia Y la escuela La madre El padre La tía El tío La abuela El abuelo A la escuela Sexto vértice Tecnología educativa Escuelas para la soberanía Tecnológica Ahí papá Vamos avanzando Ya hemos alcanzado Un 30% Pero tenemos Le he puesto la meta Al ministro de la presidencia De la república Lo he encargado a él Personalmente Por su conocimiento Tecnológico Además por ser El director general De Conatel Y a la ministra Y el ITSE Le he puesto la meta Para el primer trimestre 2022 Debemos llegar Con internet libre Al 100% De escuelas Y liceos Del país 100% Ahí está la meta Compadre Usted me cumple Lo que necesite Me lo pide Pero vamos Además hay ideas Maravillosas Sobre tecnología Comunicación Bueno Maravillosas Yo no sé Si las decimos ahora O las dejamos Para otro programa Yo creo que las podemos dejar Para el lunes ¿Sí? Maravillosas Muchachos y muchachas Maestros y maestras Hay ideas maravillosas Sobre el uso De las nuevas tecnologías De las nuevas redes sociales Y nuevas iniciativas Comunicacionales Como producto Del aprendizaje Que hemos tenido En pandemia Séptimo vértice La escuela En mi entorno Semillero para la comuna La escuela y la comuna Octavo vértice La escuela Hacia un rol Geopolítico Eso suena Maravilloso El poder El poder Noveno vértice Organización Y acción Escuela Fuente de liderazgo Y encuentro comunal La escuela El liceo La universidad Fuente de nuevos liderazgos El fortalecimiento De la organización Bolivariana de estudiantes El fortalecimiento Del movimiento Bolivariano de familia El fortalecimiento Del movimiento Sindical y clasista De maestros y maestras El movimiento Magisterial El fortalecimiento Del movimiento De los obreros De las obreras El fortalecimiento Del movimiento Pedagógico El fortalecimiento De la Federación Venezolana De estudiantes Universitarios Etcétera El liderazgo La organización Y la acción Y por último Décimo vértice Desarrollo docente Educación de calidad La formación Para formar La formación Para formar Eso vale oro Ahí tenemos la universidad Pedagógica Que dirige La profesora Bigot Y tiene como secretario A Lenín Romero Tiene un tremendo Equipo Todos fueron Pasos Pensados Y diseñados Por el profe Aristóbulo Y que fuimos Nosotros Construyendo A lo largo De esto De estos años Efectivamente Te veo como Tensa Vamos a darle La palabra A la ministra Porque tiene Unas cosas Que decir Que nos ha dicho La hiperquinética Yelitze La avanzadora Que más Que más le podemos Decir a la gente Estamos en el pico Ahorita De De Sintonía En el máximo Nivel de sintonía De este programa Especial De reinicio De clases Seguro Lunes 25 Con la jefa Y los jefes De los Centros educativos Del país Con la ministra Yelitze Adelante Vamos a renovar Cosas Que más tiene Por favor Felicitarlo Porque de verdad Usted es un auténtico Maestro Pudo describir De manera clara Tangible Los 10 Vértices Que llevamos Y estamos Desarrollando Precisamente Para el inicio De este año Y el último Vértice No por ser El número 10 Es menos importante Que el primero Que tiene que ver Pues con todo El tema De formación Y la educación De calidad Que ha sido La que ha venido Desarrollando La revolución Bolivariana Desde Que el presidente Chávez Asumió Realmente La transformación Le dio un vuelco Como hemos dicho A todo el sistema Educativo Por eso nosotros Seguiremos Desde acá Formando A ese maestro A esa maestra A ese profesor De calidad Y bajo La conducción Pues De usted Como auténtico Maestro Que ya conoce El plan Lo desglosa Lo explica Muy bien Y que Nuestros maestros Y nuestras maestras Que están muy pendientes De este programa Y nuestros niños Y niñas También Porque bueno El día 25 Iniciamos Y como hemos dicho Con mucho entusiasmo Y con mucha alegría Vamos todos Juntos Y juntas A construir Esta patria A seguir Defendiendo La independencia Y la soberanía Y allí pues Enmarca Todo este plan Hermoso Que tiene un gran Contenido Filosófico Un gran contenido Precisamente En la raíz En esa raíz Bolivariana Que desarrolló Simón Bolívar Que desarrolló Simón Rodríguez Que nos dejó El comandante Chávez Que nos dejó El maestro De maestros Luis Beltrán Prieto Figueroa Y en estos tiempos Nuestro querido maestro Aristóbulo Istúria Con placer Bueno Buena jornada Fíjate De verdad Vamos a difundir Otra vez Ministro Márquez Este documento Además es un documento Bello Bello En la forma Y bello En el contenido Para que todos Los padres Y madres Atención Padres Madres Abuelas Abuelos Tíos Tías Representantes De niños Niñas Crecientes Y jóvenes Bueno Voy a publicar esto Todos ustedes Tienen redes sociales Si todos los maestros Y maestras del país Publican esto hoy Si se lo mandan Por whatsapp En los grupos de whatsapp Ustedes tienen grupos de whatsapp Por escuela Por aula Por sección Si todo esto Corre En los grupos de whatsapp En los grupos de telegram En las redes sociales Te das cuenta Yo no tengo whatsapp Porque Un día Abrí un whatsapp Y di un teléfono Y en 24 horas Se inscribieron Se anotaron en el whatsapp 6 millones de personas Entonces Colapsó Y whatsapp me dijo Anulada la cuenta Me anularon la cuenta Por el número de gente Que se metió Quiero abrirla ahora Con otra metodología Para que vaya poco a poco ¿Verdad? Y yo poder comunicarme Con todos los grupos De todas las escuelas Liceos Colegios del país Y mandarle un mensajito De vez en cuando Ahora voy a mandar esto A todos los grupos De whatsapp Telegram Todos 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 Telegram Si me funciona muy bien El telegram mío Tengo un canal De telegram Y bueno Por ahí mando de todo Todos los días Y las redes sociales Conocidas ¿Verdad? Mira Vale la pena Les digo a ustedes Padres y madres Vale la pena Leerse en familia Y compartir Los 10 vértices Del inicio de clases Seguro Y progresivo Del año escolar 2021-2022 Vale la pena Mira Uno se engancha Uno se conecta Con lo bueno Con la calidad Con la Venezuela Grande La Venezuela bonita La Venezuela de la esperanza Así se los recomiendo Muchachas Y muchachos Que me escuchan Además Se los recomiendo Mira vale Cuando uno va a hacer algo Y puede Además uno Informarse bien Puede uno Estudiar bien Lo hace mejor Lo hace mucho mejor Felicito a todo este equipo Aristobulistas Chavistas Aristobulistas Los felicito a todos De verdad Y sé que donde Este Aristóbulo Que aquí está Está contento Está diciendo Bien bueno Chico La cosa va bien Chico Está diciendo Aristóbulo Bueno Fíjense ustedes Muy importante Lunes 25 Y vamos a ir Monitoreando En tiempo real Todo Vamos a ir Monitoreando Los pasos Que vamos a dar ¿Verdad? Hoy Nos vestimos De rosado Porque es el día Internacional De lucha Contra el cáncer De mama En la mujer Es un día Tan importante Es un día De solidaridad Y de unión De todas las mujeres En el mundo Y de nosotros Los hombres Con las mujeres Del mundo Verdaderamente Bueno La humanidad Viene reaccionando Contra el cáncer De mama Se han creado Nuevas tecnologías De detención Nosotros estamos Preparando un plan Que vamos a lanzar Muy pronto En una jornada En una jornada De trabajo Una jornada Para diagnóstico Y prevención Del cáncer De mama Y para atención Directa A la mujer Venezolana En este grave Problema De salud Que en general Afecta a la mujer Acompañarla En el diagnóstico Acompañarla En la detección Temprana Acompañarla A la prevención Y luego Acompañarla En los casos Que así fuere En los tratamientos En la recuperación Así que Desde aquí Desde nuestro corazón Toda nuestra compañía Todo nuestro amor Y todo nuestro respaldo Al sistema de salud Y a la mujer Venezolana En el día internacional De la lucha Contra el cáncer De mama Igualmente Hoy bueno Anuncié algunos cambios De renovación Y fortalecimiento Del gabinete He nombrado Como ministra Del poder popular Para la educación Universitaria A la doctora Tibisay Lucena Socióloga Graduada En la universidad Central de Venezuela Rectora De la universidad Nacional Experimental De las artes Y además Una mujer Muy apreciada Valorada Y querida En Venezuela Por el extraordinario Papel Que jugó Desde el proceso Constituyente Del 99 En la redacción Configuración De esta constitución De sus instituciones En la definición Del poder electoral Y luego en su construcción Del sistema electoral Más transparente Honesto Seguro Y completo Del mundo entero Como hoy por hoy Es reconocido El sistema electoral Venezolano Bueno Desde que la nombrada Rectora De UNEARTE Ha jugado un papel Excelente En esta época De pandemia De reactivación Fortalecimiento De UNEARTE Ella seguirá siendo Rectora De UNEARTE Y ahora asume Las riendas Del ministerio Del poder popular Para la educación Universitaria Bienvenida Doctora Tibisay Lucena Bienvenida Además ella es Música Música Ella es música De la orquesta Simón Bolívar Fundada Por el maestro Abreu Muy amiga Muy querida Con el maestro Abreu Muy querida Por parte del maestro Abreu Y ella bueno También Idolatraba E idolatra Al maestro Abreu Mi saludo Tibisay El compañero César Trumpi Que ha desarrollado Una extraordinaria labor Como ministro Lo he designado Como nuevo Embajador En el estado Plurinacional De Bolivia Se va al servicio Exterior A la batalla Por Suramérica Embajador Igualmente He designado A una mujer Que viene De la educación Una abogada Joven Abogada Venezolana Carabobeña Valenciana Se trata De la profesora Delis Álvarez Márquez Como nueva Ministra Del Poder Popular De Comercio Nacional Nueva Ministra De Comercio Para incorporarse Al equipo Económico A la batalla Por la estabilidad Del mercado La estabilidad De los precios Los derechos De los consumidores Los derechos Del pueblo Ministra Delis Álvarez Márquez Bienvenida No tiene una foto Para que la pongan allí Yo tengo una foto Aquí Si quiere Se la muestro ¿Verdad? Aquí está Abogada Miren Acerquen la foto Si quieren La juventud Las mujeres Las mujeres Y la juventud Al frente De la batalla A todo nivel Confío Profundamente En la mujer Venezolana Confío Profundamente En la juventud Venezolana Bueno También He venido Revisando La vicepresidencia Del área Social Aquí está El ministro De la juventud Y el deporte Compañero Mervin Bien donado Lo llaman ahora Mervin Maldonado Quien Máxima seguridad Social El frente De la construcción Del estado De bienestar Socialista De las misiones Y grandes misiones El frente De la construcción De la igualdad Proclamada Y practicada Como diría El libertador Del modelo Socialista Superior Venezolano Del siglo 2021 Es una tarea Tremenda Tenemos Las misiones Grandes misiones Tenemos Los instrumentos De trabajo Tenemos Las políticas Tenemos El carnet De la patria El sistema De bonos Que bueno Próximamente Tenemos Hay unos Anuncios Interesantísimos Que venimos Estando En el carnet De la patria Tenemos El sistema Patria Como el gran Sistema Unificador De las misiones Grandes misiones Y de la política Del estado Para la protección Y la seguridad Social De los venezolanos De la familia Poner a la familia En el centro Mervin Y bueno Hemos venido Ajustando Mejorando Para toda la acción Social Cultural Educativa Deportiva Bueno Mervin venía Ejerciendo De hace un tiempo Antes de Tener tanta Responsabilidad Mervin venía Ejerciendo Como secretario Ejecutivo Del poderoso Movimiento Somos Venezuela Gobierno Que agrupa A 300 mil Jóvenes De Venezuela Que Son Los brigadistas Que visitan Las comunidades Casa por casa Para llevarle El amor En acción A las víctimas Del bloqueo Económico Y la guerra Económica Es el instrumento Social Del trabajo Social De la revolución El movimiento Somos Venezuela Por eso Anuncio Que estoy Nombrando Como nueva Secretaria Ejecutiva Del movimiento Somos Venezuela Y coordinadora Del sistema De misiones Y grandes Misiones Hugo Chávez A la joven Lidereza Johanna Carrillo Que hasta hoy Venía siendo Viceministra De Vivienda Y Hábitat Haciendo una gran labor En la gran misión Vivienda Venezuela Fue líder estudiantil En una época Una joven Venezolana Lidereza Ya la van a conocer Que asuma las riendas Que arme un buen equipo Y el movimiento Somos Venezuela A la Venezuela Profunda A la Venezuela Profunda Johanna Carrillo Igualmente He designado Para la gran misión Chamba Juvenil Que también Estaba bajo El Mando Y la tutela De Mervin Tratando de Colocar Gente Fresca Nueva Y que Mervin Pueda Ejercer su papel De director De orquesta Porque es muy difícil Ser director De orquesta Y tener que tocar La trompeta Tener que tocar El bombo Tener que tocar El piano A la vez No puede Por un lado Pone la boca así Para tocar La trompeta Y quien le agarra La trompeta Porque el tiene Las manos En el piano Y mientras toca El piano Tiene que tener En la mano La baqueta Para darle el bombo ¿No? Director de orquesta Con su orquesta Completa Armando la orquesta Ajá Estoy designando Como nueva Coordinadora Jefa De la gran Misión Chamba Juvenil A Jessica Bello Lidereza Joven Ingeniera Profesional Venezolana Fue vicepresidenta De la Federación Venezolana De Estudiantes Universitarios Fue Primera Viceministra De la Juventud Fue Porque a partir De hoy Ya no es Ah no Si es Jessica Bello No lo mismo Jessica Bello Que Jessica Bello Si fuera Jessy Cabello Sería Prima Hermana O hermana De Diosdado Cabello Ella es Jessica Bello Juventud Al frente Jessica Te felicito Adelante Al combate A la batalla Por la gran Misión Chamba Juvenil Con los nuevos Planes Que Hemos aprobado Y activamos Recientemente Igualmente Anuncio Que he designado A una Poderosa Y experimentada Atleta Venezolana Atleta De la selección Nacional De voleibol ¿Verdad? Hoy por hoy Pertenece A la selección Nacional Máster De voleibol Fue jefa De la delegación Médica En los juegos De río De Tokio Jefa De la delegación Médica En suramericanos Centroamericanos Y panamericanos Investigadora Y ponente Internacional En ciencias Del deporte A la doctora En educación Física Ninoska Closier Nueva Presidenta Del Instituto Nacional De Deporte Una mujer Al frente Recia Para seguir Creciendo En el mejor Año Del deporte Venezolano Nueva Presidenta Del Instituto Nacional De Deporte Armando La orquesta Mejorando El equipo Cinco Mujeres ¿Qué les parece? ¿Cómo Vamos? Nosotros Sí Vamos Bien Porque Venezuela Tiene con Qué Mi saludo Pues a toda Venezuela Vamos a las clases Regreso Bioseguro Bendiciones Para nuestro Pueblo Bendiciones Y canciones Muchas gracias Hasta la próxima Gracias Yo quiero Yo quiero ser una idea Un pasado Lo que es presente No seré un No seré esclavo Esclavo Si inventamos un futuro Debemos Debemos hacerlo Debemos hacerlo juntos Sin miedo a equivocarnos Debemos hacerlo juntos Somos de carne Somos de carne y Somos de carne y de hueso Somos gente En todo el mundo Buscando paz y vida La alegría de andar juntos La conciencia colectiva La conciencia colectiva La alegría de andar juntos Con la zona educativa La alegría de andar juntos Con los niños y las niñas La alegría de andar juntos Aquí estamos los chavistas La alegría de andar juntos También somos humanistas La alegría de andar juntos Me han pintado en varios cuadros Me han convertido en estatua Bajo un cielito estrellado Donde hay una octava estrella De la tierra guayanesa Que me la habían negado